Eres única No me acostumbro no a la soledad Quien no ha dejado de amarte es la única verdad No sigo aquí todavía no ha dejado de estrenar Lo único que quiero es volverte a amar No me acostumbro no a la soledad Eres única entre todas las mujeres Eres única en la que piso todo el día Eres única la que amo, la que quiero Eres única Eres única Entre todas las mujeres Eres única en la que piso todo el día Eres única la que amo, la que quiero Eres única Eres especial Eres única Moriría al lado tuyo si tú quieres Estar contigo es el mayor de mis placeres El amor que todo el mundo se entere Que yo soy el que te ama y que tú sin mí te mueres Soy un loco que te quiere Y que sabe perfectamente lo que quieres Si te amo tú te curas Como a nadie tú me brindas confianza pura Si te queda alguna duda Yo me atrevo a jurar que amor se entere Si bésame You're the only one for me Quiereme You're the only one for me Amame You're the only one for me Entonces bésame Quiereme Amame Pero no Entonces bésame You're the only one for me Quiereme You're the only one for me Amame You're the only one for me Entonces bésame Quiereme Amame Pero eso ya Me acostumbro no a la soledad Eres única Eres única Entre todas las mujeres eres única La que pienso todo el día eres única La que amo, la que quiero eres única Eres única Eres única Entre todas las mujeres eres única La que pienso todo el día eres única La que amo, la que quiero eres única Eres especial, eres unidad Eres especial, eres unidad